Vamos a hacer un nuevo video y si preguntan estoy en el hotel de Roatan, creo que este va a ser mi ultimo video en Roatan Voy a hacer un pequeño corte para iniciar la partida Bueno chicos y chicas de Youtube, empezamos aquí Bueno, vamos a hacer un salto y nos tiramos Aunque se me ha venido de pique Y que vives aquí Pique Vamos bien Y si preguntan, este skin de arma me la conseguí ayer, creo que la grabé esa parte Y si la grabé, díganme en los comentarios Porque yo no me acuerdo Porque fue ayer y me dormí Me he dormido tal a que me pegué chicos Se preguntan Que esas personas Es porque estamos en el hotel En el hotel Lo siento Pero era la última forma Me falta casco y chaleco Balazar Balazar Es que me falta casco y chaleco No me puedo ir sin un casco o sin un chaleco Aunque si puedo Aunque no Si casco y chaleco me falta No puedo irme a abrir Sin casco y chaleco No puedo irme a abrir Casco Level 3 Si Aleluya 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 Bueno Lo siento por ese ruido Pero es que son unas personas Que hicieron ese ruido Ahora vamos a ir a limpiar allá Y lo siento si Hoy en esas personas Que si creo que las oyen Y No No ¡Fu! ¿Quién? ¿Quién? Bien Tengo tres kits Yo pensé que ya se me había gastado las fogatas Creo que son Balazar Si Balazar y voy a hacer un pequeño corte bueno chicos estamos de vuelta pero es que me llamaban no podía salir ese ruedito vamos a ir a balancear pero van a tener calor muerto muerto espera chaleco level 1 y decoración y nos vamos a ir a pico pero en la tirolesa voy a hacer un pequeño corte bueno chicos vamos a ir a pico chaleco level 4 aleluya aleluya voy a ponerme aquí voy a poner las armas a la vez me costaba una la voy a poner mira térmica mira térmica y mira por dos la voto grafiti de aniversario wow wow grafiti de aniversario yo quiero usarlo wow chicos tenemos un grafiti ponlo oh free fire segundo aniversario wow esto está que onda chicos creo que lo puedo usar otra vez ah no solo se puede usar una vez que mal pero bueno wow chicos hice hice un grafiti wow porque la pistola mientras wow ese grafiti estuvo wow que loco wow wow hice un grafiti no sabía como usarlo pero lo hice no estaba seguro si si salían esos grafitis pero si salían entonces mi compañero no me había entonces todo era real si pero no nos han dado los diamantes eso es lo malo eso es lo malo chicos y me voy en reverso porque me voy a ir de la zona segura wow que cool y lo bueno es que me van a subir bastante chicos no crean que no porque un kill wow un kill y quedo estoy quedando en top número 13 wow solo me falta matar 12 y vamos al eye drop voy a quedar en top número 12 ahora porque ya mataron a uno escuchan eso vamos a ver voy a hacer un pequeño corte bueno chicos si me han metado y esta skin de arma también se usa en el lobby si preguntan ok ok voy a ir a la tienda muy fuerte del día 25 de oro wow y voy a dar otra partida solo esta esta va a ser la última y volvemos después del corte para iniciar la partida bueno chicos estamos de vuelta aquí y quedamos ahora hay mil acá hay una acá hay nadie en la área cerca si una persona dos personas que mal que mal chico voy a hacer un pequeño corte bueno chicos y me hice un kill me va a curar voy a ir por el sale con el level 1 mi no se puede ay porque no me puedo agarrar el kill bueno vamos a ir tal vez tienen un montón de kits de curación la mujer y volvemos después del corte bueno chicos esto es todo hasta la próxima adiós